Hoy Tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre de lobo Me juro a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a coger un pedo a los que hacen afición Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana yo sí puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver Qué encontramos en esta candilla de teléfonos Nunca se sabe Marta María del Mar Ana Elena estará No sé Pero voy a pasármelo bien Porque hoy De hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a coger un pedo a los que hacen afición Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana yo sí puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo